Tras el revuelo, posiciones e indignación causadas luego de que se hiciera viral un video que puso en evidencia que las 3.000 mochilas donadas por la hermana del presidente de la república y diputada Lucía Medina oculta en la estampa del Ministerio de Educación, dirigentes populares de esa ciudad afirman, a pesar de la respuesta dada, este no es más que un ejemplo más de corrupción. Ese teatro que hizo la diputada en el día de antes de ayer en la Cámara de Diputados, este pueblo no cree en eso. La magia del danilismo, del peledeísmo se le ha ido y la gente, la máscara se le ha caído, la gente conoce de la falsedad, de lo corruptos y cínicos que son. En este mismo orden, la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos de esta ciudad, David Morel, instó a las y los ciudadanos a tomar conciencia. Y yo le digo a este pueblo, al país, a los estudiantes todavía no le han dado la mochila, pero para ella utilizarla en campaña política, sí hay mochilas. Entonces, los niños que todos los años se les da esa mochila, se les daba el uniforme, pero inventaron cambiarlo. Los niños están yendo disfrazados muchos a las escuelas, porque van con jean, con suerte blanco, con la camisa vieja. Ahí sí es bueno. Entonces, señores, ustedes, nosotros todos, tenemos que sentarnos y meditar. Miren lo que están haciendo con nosotros.